¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a romper! ¡Va a romper! ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Sal, sal, sal! ¡De una, eh! Ese berraco palo tiene... ¡Palo tan fino, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palo fino, eh! ¡Voy a embragar! ¡Voy a embragar! ¡Embraga, embraga tú también! ¡Ay, se para en él! Embraga, embraga, ¿eh? No puedo, no puedo, ¿eh? Mano, vámonos, vámonos con este cincel de aquí Vení, llévale el cincel a otro Dáselo a él, dáselo a él ¿Listo? ¿Y ahora? Buen trabajo en equipo, papá, ¿eh? Buen trabajo en equipo Fácil, ¿eh? ¿Y para qué se supone que le dimos el cincel a él? Me imagino que tendrá algo que ver con el plan Mira, es como el de los libros, ¿eh? ¡Ay, ya él no lo lleva a la celda fácil, ¿eh? Ah, ok, vale, vale Tírame ahí un librito ahí de la Virgen María Por favor Uno de Don Quijote de la Mancha Gracias, hombre Máquina Mano, agradezcale pues que te trajo el libro ahí con la herramienta ¡Oh, bien, hermano! ¡Oh, puta, eh! Buah, mano, es que tienen hasta oficina, mira Listo, noto Voy a abrir mi puerta Espere, espere, espere Yo estoy mirando, dale, dale, dale Que no viene nadie, dale, 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 dale Yo te digo, yo te digo ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacarse unos pedazos del pan Vale, la última, la última ¡Ya, ya, ya! ¡Guarda, guarda! ¡Que viene, viene, viene! ¡Cancelar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que te pillan! ¡Qué hubo! Tranqui, tranqui, tranqui Yo te digo cuando siga, ¿eh? Hasta levantado toda la tarde No estoy haciendo nada Vale, continúa, continúa tú, continúa No, 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 despegate de ahí Continúa, continúa lo otro Vale, 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 vale Avísame, avísame, avísame Dale, dale al baño, dale al baño Pero el baño siempre se escapa, hermano Rápido, rápido, rápido Dele, 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 dele Espere, espere, espere Avíseme, avíseme ahí, avíseme ahí Dele, dele, que estoy pendiente Estoy pendiente de todo Ah, se pirodia Ya yo creo que nos va a coger, ¿eh? ¡Se vino, se vino! Miras que ahí viene Hágale, tranqui, tranqui, tranqui Yo te aviso Dale, dale, dale Te da tiempo, te da tiempo ¡No! Ese último y cancela, ¿eh? ¡Cancela ahora, ahora! ¡Cancela! Vale, lo tenemos, lo tenemos Vale, vale, vale Siéntate en la silla Acuéstate en la reja Ahí, ahí, ponte en la reja Escapa de la senda, ¿eh? Ahí está, vale, vamos ¡Buenas! ¡Vete! ¡Más, guarda! ¡Dombolan! Vale Vale, vale, vale No, no, no vayas todavía No vayas, no vayas todavía No vayas todavía, ¿eh? Que a dormir, que a dormir Vale, a dormir Fíjale que si va a dormir con usted Va, 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 va Dale, avísame, avísame, avísame Espere, 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 espere Tengo que quitar esto, tengo que quitar esto, ¿eh? Hijo, pur... Pasen, ni el chapo, ¿eh? Dale, dale, rápido, rápido, rápido Pero este ruido, este ruido va a ser extraño, ¿eh? Dale, dale, que yo estoy pendiente, ¿eh? Uf, ahí vuelve Pero tranqui, 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 tranqui Lo tengo vigilado, ¿eh? Va, 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 va ¡Cancela, cáncelalo todo! ¡Cancelalo! ¡Cancelalo! Vale Uff, ya, 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 tranqui, ¿eh? ¡Qué socio! ¡La buena! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, yo, yo! ¡Se va a meter un porro! ¡Venga, que estoy raspando hasta la pared! ¡Mano, voy a dormir, sí! ¡Ya voy a dormir! ¡Hombre, cansón, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, como a rata en balde! ¡Como a rata en balde, papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Dale, que estoy mirando para todos lados! ¡Como a rata, como a rata en balde! ¡Dale, papá! ¡Dale, dele, 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 dele! ¡Vale, Jota! ¡Se vino, se vino! ¡Pilas, que vuelve a arrancar! ¡Cierra, perfecto! ¡Dale, dale, tranqui! Yo también me tiene noche pasar, pero enseguida todavía no, eh. Todavía no me lo entregues. ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! Todavía no, todavía no. ¡Aste, guarda! ¡Venga el tombo, eh! ¡Tranqui, tranqui, quédate ahí, tranqui! ¡Se enamora! ¡Solo hemos dos prisiones! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y ahora seguramente... Vale, que se vaya. Espera que venga a verme a mí. Sí, sí, seguramente. Le va a poder vigilar y darle a mí como a rata. ¡Eh! ¡Vano, que ya me he dormido! ¡Déjame! ¡Es mi casa! ¡Y en mi casa mando yo, no juda! ¡Dad mi pieza! ¡Respeta mi privacidad, hermano! ¡Jota, Jota, Jota! ¡Lo pasa, lo pasa, lo pasa! ¡Jógalo, Jógalo! ¡Rápido! ¡Ahí, ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡Vano, vigila, vigila! ¡Pégate, pégate, pégate, pégate! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero dale de una, dale, dale! ¡No, pero mira al otro lado! ¡Pero dale de una! ¡Es que también puede venir, eh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Ahí viene! ¡Me avisa, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Alcanza a despegar el baño! ¡Alcanza a despegar el baño! ¡Ah! ¡Lo pego, lo pego, lo pego! ¡Lo pego, lo pego! ¡No lo ve que está ahí! ¡No lo ve que está ahí! ¿Quieres que me agarre o qué? ¡Mano, que nos deje ir a dormir ya! ¡Mano, qué guapo! ¡Distraer! ¡Eh, lo estoy distrayendo! ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Nah, pero ya no puedo, eh! ¡No, no, no puedo, no puedo! Tuve que haber esperado, eh! ¡Nah, déjalo ir! ¡Cancela, cancela la conversación, eh! ¡Dale, dale, perro! ¡No, no, no! ¡No, no, es que ahí viene a mirar! ¡Go to sleep! ¡Ok! ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡No, viene otro! ¡Uy, uy, uy, que la cago, eh! ¡Uy, uy, uy, que la cago, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuéntemelo, papá! ¡Ay, ay, ay, soy un prisionero! ¡Todo en orden, todo en orden, oficial! ¡Todo en orden, todo en orden, papá! ¡Excelente! ¡Excelente, campeón! ¡Mano, usted tiene mejor Zelda que yo, o estamos iguales! ¡No, usted lee más que yo, creo, eh! ¡Y usted tiene toallas, yo no! ¡Dale, dale, 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 ahí, 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 ahí! Ya se fue, ya, no, viene el otro, eh, pero estos perros, qué huevo... ¡Perdón, amigos! ¡Dale, le voy a dar rápido, eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Quita un torrillo, quita un torrillo! ¡Entretelo, entretelo, 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 entretelo! A ver, yo lo entretengo. ¡Eh, eh, guarda, guarda, guarda! ¡Pero no lo puedo distraer, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Háblale, háblale, 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 háblale! ¡No dejes de hablarle, no dejes de hablarle! ¡No dejes de hablarle! ¡No, no, no, te va a pillar, eh! ¡Te pilló, te pilló! ¡Uy, no, no, justo a tiempo, eh! ¡Uy, justo a tiempo, perro! ¡Dios! Mira, pégate, pégate y mira al otro lado, pégate y mira al otro lado. El otro, el otro, el otro. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Una, una, 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 una! Perro, tienes que hacer todo ahorita, eh, tienes que hacer todo. No, no, porque me dices que teclas en movimiento no sé qué, eh. Perro, porque tienes que girar, pa, como si fuera un destornillador. ¡Todas, todas! ¡Dale, Jota! Pero, ¿cómo apretó todas las teclas, hombre? Ahí, vale. ¡Aquí, rápido, rápido, abra! ¡Mira al otro lado, mira al otro lado! ¡Vale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Va! ¡Uf, ahí viene, eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Cachale, cachale, cachale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡A verá! ¡Uy, hermano, casi me ve, eh! ¡Casi me ve, perrito, eh! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Viene, viene, viene el otro, viene el otro! ¡No, no, no, no! ¡Espera que se vaya! ¡Ve yendo, ve yendo, ve yendo, ve yendo, ve yendo! ¡Dale, de una, de una, de una! ¡Dale, ya se va a venir el otro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo para martillar, lo tengo para martillar! ¡Mira al otro lado que nos ha devuelto! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, no, no! ¡Se fue lejos, se fue lejos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Va, va, va, va! ¡Le estoy dando durísimo, le estoy dando lo más rápido que puedo! ¡Uf! ¡Mira al otro lado otra vez! ¡Va, no viene, no viene, no viene, no viene! ¿Viene? ¡No, no viene, no viene, no viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Entreténlo, entreténlo, entreténlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ropa, ropa, eso! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Elio! ¡Yeah! ¡I'm done! ¡All right! ¡I'm done! ¡Lo tenemos! Tengo que esperar que apague la luz. Sí, ahora sí vamos a hacernos los dormidos, yo qué sé, ¿eh? ¡Va! La idea es volarnos de la cárcel y ya nos vamos a volar, ¿eh? No sé si todavía nos vamos a volar de la cárcel, al menos de la celda sí. No sé si para planear el resto del escape, ¿eh? Yo creo. Uy, 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 ¿eh? Pst, pst, pst. ¿Ready? Pasa, Fálex. Ok. Pasa. Pasa. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Espera, espera, yo veo que no venga nadie. No, no viene nadie. Va, 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 va. Pase, 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 pase. Pero hay que volver a correr el baño, ¿eh? Cuidado. Hay que correr, hay que volver a correr el baño. Buah, estas alcantarillas, hermanos, que es verdad. Cuando estemos en la cárcel aprendimos bastante. Va, voy contigo, voy contigo. Sígame, sígame, sígame. Por acá suba. ¿Suave, suave? ¿Suave, suave, suave, suave? ¿Voy? Va, lo tenemos, lo tenemos. ¿Y ahora? Nada, ya lo tenemos. Espera, 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 a ver. ¿El cincel lo tenés tú? Uy, hermano. Uh, aquí no se puede abrir, ¿eh? Mira. Por dónde más podríamos huir, ¿eh? Por dónde... Uy, escuché pasos. Bueno, hay que explorar esto, ¿eh? Estos son los baños de las otras celdas, ¿eh? Mira, aquí, 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 aquí en tubo. Vení, 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 vení. Pégate ahí. Ágale, 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 ágale. Dale, dale, pégate, pégate. ¡Oh, duro! Bien, 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 lo tenemos. Con esto podemos abrir la puerta, ¿eh? No, hay que detener el ventilador, perro. Nos dice detener... Vale, vale, hay que detener el ventilador, ok. Este de acá me imagino que vamos a detener. Uy, pero tengas cuidado, parcelo, güey. Este, 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 este. ¡Vale, vale, vale! Pasa, 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 pasa. ¡Pere, espere, espere! Aguántalo, 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 aguántalo. ¡Pasa, pasa, rápido! Listo. Va, pásame el coso, pásame el robo de coso. Uy, ahora... ¡Parse! Manu, vaya a mirar usted que ahí pase, ¿eh? Yo creo que abra la puerta, ¿eh? Abrir la puerta. Vaya, intente abrirme la puerta, perrito. Vale, vale, espérame. Va, apague, apague eso. Apague, apague toda la electricidad. Ahí. Bien. Bien, espera que esto se detuvo. Voy a dejar esta mierda aquí y me voy para el otro lado, ¿eh? Dale, 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 dale. Pero rápido, lo voy a conectar de nuevo. No, espere, lo conecto. Ah, bueno, no. Donde se pudiera me matas, ¿eh? Vale, aquí hay algo, ¿eh? Leo, ven y ayúdame a abrir esta puerta, ¿eh? Va, pero no va a volar tan rápido, perrito. Somos unos expertos de la cárcel ya. Dale. No, porque es que una cosa es eso y otra cosa es saltar esos muros. Sí, es lo más difícil. Gua, mira esto. ¿Qué es esto? Usted que es experto en cárceles, ¿qué es esto más o menos? Eso es donde cae todo el popó de los presos. Un abismo. Eso es. ¿Será que hay más salidas, eh? A ver. Bueno, usted es muy inteligente, ¿eh? Mira, mira, usted es muy inteligente. Menos mal me toca un personaje. Pasa, dale. Sábanas. ¡Uh! Para descolgar por ahí. Ahí hay sábanas. Podemos coger sábanas. Y colgarlas para bajar. Pero claro, ¿cómo bajamos aquí? No dejan pasar reclusos por sábanas, ¿eh? Con un carro. Cuando tengamos el carro uno de nosotros, se esconde dentro. Pero claro, un carrito de estos de la ropa. Mira que lleva el man ahí. Claro, podríamos meternos ahí para filtrarnos. ¿Cómo que lo inspeccionan? Lo miran, lo revisan, ¿eh? Ah, lo miran por encima. Tendríamos que ir tapados con algo, ¿eh? Ok, ok. Mano, esto lo he visto en películas. Estoy ready para escapar de la cárcel. Dios, qué locura. Lo he visto en películas. Vámonos. Qué locura. Qué locura, ¿eh? Qué juegazo, papá, ¿eh? Qué juegazo. Amigos, no se puede el idioma español. Ya revisamos y no se puede. Lo revisé, lo miré en la página oficial y solo los subtítulos. El audio solo está en inglés. Va. Vale, Jota. Bueno, cuando pase un carrito, a colarnos. Mira, coger una sábana. Voy a ponerla a lavar. Accede al cuarto trasero. Espera, espera. Espera, espera, espera. Pero tú no, pero tú no. No te dejan pasar, ¿eh? Shhh, hermano, ¿eh? Voy a aprender esto a lavar. Vale, tengo lavando una sábana. La primera sonrida. Tenta hablar con él, ¿eh? Uy, es que para qué voy. No voy a hablar con este man, ¿eh? Espera, 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 espera. ¿Qué? Dios mío, ¿qué le digo a este man? Uh, puedo agarrar un carrito. Vení para que te metas. Espera, 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 espera. Que yo estoy consiguiendo uno, ¿eh? Yo estoy consiguiendo uno. Listo, listo, listo. ¡Uy! Lo casqué, lo casqué. Pero a las buenas o a las malas, ¿cómo fue? Lo vi todo, perro. Vamos por el carro. Espera, espera, espera. Agarra el carro, agarra el carro. Agarra, 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 agarra. Yo me meto, ¿eh? Métase, métase. Déjame, déjame meter, déjame meter, ¿eh? Métase, métase. Mano, le toca ir a recoger sábanas. A recoger sábanas ahora. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde dejó las sábanas usted? ¿Dónde las dejó? No, par, si usted las puso a lavar. No, hay que tapar. Sí, 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 pero las puede sacar de allá, ¿eh? Espera, espera, ve a la lavadora. Espera, ponte ahí, ponte ahí para que te echen sábanas. El mantecha, ¿eh? El mantecha. Vale, quédate ahí e intenta buscar sábanas. Puedes dejar el carrito por ahí, ¿eh? Pone el carrito. Es que tiene que ser en una lavadora, ¿eh? La que yo puse a lavar. Pere, 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 pere. ¿Cómo van a dos trapos? ¿Qué negocio? No hago nada. ¿Dónde está tu sensación de humor, hombre? ¿Estás tratando de ser inteligente conmigo? Love you. Espera, espera que aquí lo voy a tratar de convencer. Dale tranquilo, ¿eh? Dile que tranquilo, que se calme. Claro, si estamos en la cárcel, ¿no? Claro, porque va a estar mal. ¿Quién va a estar de buen humor en la cárcel, eh? Nada, nada. Ese man no te ayuda. Tienes que ir por lo de la lavadora. Acércate a la lavadora que yo puse a lavar, ¿eh? A esa. Pero no me deja, ¿eh? Espera, espera, espera. Uy, mani, no sé si me vayas a tener que llevar atrás para salir, ¿eh? Buah, cómo metemos sábanas ahí. Parce, es que creo que las sábanas que... Mira otras lavadoras, ¿eh? Mira otras lavadoras. Te va a putear, ¿eh? Parce, es que las sábanas que tú agarraste y pusiste a lavar. Eso, pero llévame, llévame para otro lado, llévame para otro lado. Pero yo lo voy a llevar para un lado que le va a gustar, ¿eh? Donde me esconda, ¿eh? Donde me pueda esconder y no me vea. Ahí me ve la policía, ¿eh? ¿Qué es eso? Ahí me ve la policía. Para otro lado, para otro lado. Pero espere. ¡Pano, para atrás! Donde cogió el carro. Así, no, nos van a coger. ¡Pano, no me entregue! ¡Pano! ¡No me entregue! ¡No! ¡No! ¡Hay que ser tonto, huevón, eh! ¡Hay que ser perro, huevón! ¡Ahí me cogieron! ¡Ah! ¡Qué perro, huevón! ¡No, no, 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 no! ¡No van a meter al aislamiento! ¡No! ¡No! No, 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 estamos aquí. Uy, Dios. ¡Vale, mano! No coja las sábanas. Vaya, vaya, aquí hay más sábanas. Mira aquí la de sábanas que hay. Es que usted también, de verdad. Ay. Vea que hay un carpeño. Es que usted también, ¿eh? Venga, agarre el carro y yo le lleno eso de sábanas. Águile, águile. Vale, venga para acá, llenemos ese carro. Venga para acá. Lo entregué, lo entregué. No, me entregó tal cual, ¿eh? ¡No me vas a entregar! ¡No me vas a entregar! A ver, yo pongo una por este lado. Venga, yo le ayudo porque... Vale, yo creo que con esto, ¿eh? Yo creo que con esto aquí me voy a meter, ¿eh? Pero vamos al cuarto de atrás. Yo me meto atrás, ¿eh? Que Jota se meta y vos las echas. Al de atrás, al cuarto de atrás. Dale atrás, atrás, atrás. Epa. Tranqui, sin visaje. Todo bien, todo tranquilo. Entramos los dos acá al cuarto y salimos... Y solo sale uno, ¿eh? Y sale uno, ¿eh? Taparse, vámonos. O sea, yo puedo estar así y me puedo tapar. Ah, vale, vámonos, vámonos. Me puedo tapar. Vámonos. ¡Vámonos, hombre! ¡Cállate! Suave, suave, suave. Parce, si he hecho buenas sábanas, porque para bajarnos por esa vaina está duro, ¿eh? Sí, 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 sí. Dale, dale, me tapo, me tapo, me tapo. Mano, le quedó duro. Mano, le quedó duro, ¿sí o qué? A ver, poli, polis. Estoy tapado, estoy tapado, estoy tapado. Pasamos, tranquilo. Tenemos buenas sábanas. ¡Vale, vamos! ¡Uh! Tú te quedas afuera, ¿eh? Mano, dígame cuándo me puedo... Venga, venga, que me toca matar a esos guardias. Deshacerte de él, háblale, háblale, dile algo. Dígale que la máquina está mala, ¿eh? No sé. Me importa más la pelea a este hijo de puta. ¡Claro! Al maleo, hay perdón en la pelea. A ver, yo, por dónde me están llevando a mí. ¡Venga, policía! ¿Entonces qué? Rica, no me ve el policía. Ay, está negro, ¿eh? Está negro. Las puedo meter aquí, ¿eh? Mire, parce, es que le estoy diciendo que la máquina se abrió. Hágale, que lo tengo distraído. Hágale, hágale, hágale. No, no me cree, no me cree. Bueno, pero es que me dice que roba sábanas. ¿Qué hago yo aquí, eh? Ay, aquí, 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 aquí. A ver. Mano, necesito que usted me ayude con eso, ¿eh? Necesito que usted sea el cuarto de atrás. Vale, vale, espera. Provocar, mira, mira. Puedes provocar una pelea para que te crean lo de la pelea atrás. Ahí, ahí, ahí. ¡Ey! ¡Tome! ¡Tome, calvo! Así lo voy a hacer. Listo, ahora sí. Vale, vale, vuelve, vuelve, vuelve. ¡Vale, dale, dale! Parecemos tú y yo en el rol, ¿eh? Peleando toda hora, ¿eh? ¡Ojo, ojo, mano! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que hay una pelea allá! ¡Hay una pelea, hay una pelea! ¡Vale, dale, que no hay ningún policía! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡La llave no está por ahí cerquita! ¡Pere, pere, pere! ¡Parse, no, no están, no están! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, Dios mío! Barica me dice que te necesito, ¿eh? ¡Ve, yo te puedo abrir! ¡Ahí está aquí el tombo este, ah! ¡No aproveché! ¡Me toca esperar, eh! ¡Se va, se va, se va! ¡Espérame, espérame que te abro, espérame que te abro! ¡Te abro, te abro, te abro, te abro, te abro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Pilas, pilas, que viene el oficial! ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! ¡Qué atapate ahí! ¡Pasa, pasa rápido, pasa rápido, pasa rápido! ¡Acá donde estoy yo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ven aquí, rápido! ¿Y entonces ahora? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eh! ¡Pero por qué me pone a mí en esto! ¡Te paso sábanas! ¡Te paso, te paso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pásemelas! ¡Coge, coge, 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 coge! ¡Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Ah, no somos los mejores, eh! ¡La otra, la otra, la otra, la otra! ¡Garra, agarra, agarra, agarra! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡La otra, la otra, la otra, la otra! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ahora salir de aquí, eh! ¡Ahora cómo salimos de acá! ¡Ahora cómo salimos de esta cochinada! ¡Vale, estamos fuera, eh! ¡Podemos volver a escapar! ¡La ventilación! ¡Todo lo que habíamos hecho antes! ¡Está ready, eh! ¡Como no se han dado cuenta que la energía dejó de funcionar aquí en la ventilación! ¡No se han dado de cuenta, eh! ¡Verdad! ¡Mano, baje usted primero! ¡Váganle! ¡Váganle, baje usted primero! ¡Apa! ¡Unos guantes, unos guantes! Si algo caigo encima es suyo, eh ¡Vaca, que sí que me cago! ¡Me le tiro un pedo encima, hermano! ¡Ay, hombre! ¡Va, a ver! ¿Qué hay por acá? ¿Esto es para subir? ¡Para volvernos pilas te dejas pillar, eh! ¡Hijo! ¡Mano, aquí hay otra ventilación, eh! ¡Espere, pero entonces a qué vinimos acá! ¡Vení, vení, ayúdame a abrir esto! ¡Vení, ayúdame a abrir esto! ¡A ver qué hay por aquí a explorar! ¡Ayúdame a abrir esta huevonada! ¡Pere, pere, pere! ¡Haga! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ave María! ¡Le hizo papá! ¿Qué es esto? ¡Agua! ¡Esto parece de agua! ¡Esto sí parece el alcantarillado! ¡Necesitamos luz, eh! ¡Eso! ¡Valiente! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Uy, necesitamos luz, eh! ¡A ver, yo busco que hay para iluminar o qué! ¡Una pipeta de gas explotando iluminará! ¡Sí! ¡Ahora una linterna, una linterna! ¡Tengo una linterna, va! ¡No funciona! Necesito pilas, eh! ¡Parse, no, no se ve nada, eh! ¡No se ve nada! ¿Las pilas de la radio? ¡No se ve nada! ¡Si estás viendo todo! ¡Vale, voy para abajo, eh! ¡Vámonos! ¡No, pero! ¿Ya la tienes? ¡Ah, mira, mira, mira! Sí, 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 estoy alumbrando, estoy alumbrando. ¡Uy! ¡Aquí, aquí llegas, aquí llegas, eh! ¡Marica, un tobogán! Por aquí, por aquí. ¡Pare, qué es esto acá! ¡Un túnel, eh! ¡Ah, está cerrado! ¡Espera, espera! ¿Tú por dónde bajaste? ¡Te tiraste! ¡No, parce, pues no ve, pues! ¡Ilumíneme aquí, aquí, aquí! ¡Mira si por abajo puedes hacer algo! ¿Dónde estás? ¿Pero para qué quieres que ilumine? Pues no ve, pues, que acá me aparece... ¡Ah, vale, 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 dale, 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 dale! ¡Dale vueltas! ¡Estamos cerrando el agua! Yo creo que sí, eh. ¡Uy, perro! ¡Mano, aquí hay acceso, eh! ¡Buah, esto está cerrado, eh! ¡Pero, parce, entonces no! ¡Perro, cómo hacemos! ¡Busca, busca, busca! ¡Busca a ver si encuentras algo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Casi me abrí una puerta, eh! ¡Dale, dale! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Yo creo que no puedo ni bajar, eh. Yo no puedo bajar. Tengo que esperarte aquí, eh. ¡Buah, esta mierda está cerrada, perro! ¡Acá, acá, acá! ¡Alúmbreme, acá, alúmbreme, acá! ¡Por el otro lado, eh! ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Dale, dale! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra ahí! ¡Cierra ahí, cierra ahí! ¡Uy! ¿Soltaron el cocodrilo o qué? Así me suena el estómago cuando no he comido, eh. Va, vámonos de acá. Ahora sí, voy a ver si mi puerta por fin se abre, perro. ¡Nada, no! Esto está cerrado, eh. Mira, a ver, ¿qué más puedes encontrar? Vale, vale. Yo no puedo encontrar nada más, eh. Solo alumbrarte y ya. Va, 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 espérame, espérame. ¡Oye, por acá! ¡Vale, vale! ¡Upa, upa, upa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! Shh, callao, callao. Busque por ahí para que me abra, eh. Espere, espere. Aquí, aquí fue, aquí fue. Agáchate, agáchate. Pasa por ahí. Por ahí a la izquierda. ¡Uf! ¿What? Por ahí, dale, dale. A la izquierda. Dale, dale, que ahí te veo, dale. Ahí te veo, a la izquierda. No, por ahí no. A tu izquierda, eh. Antes. Ahí, ahí, atrás. Ahí, epa, epa. Ahí estoy yo. Vení, ayúdame, vení, ayúdame. ¿Pero con qué rompo el candado? A romper ese candado. Me intenté, a ver, con algo. Busca con qué romper el candado, eh. Ahí está. Bueno, con una piedra, ¿no? Facilito. ¡Dale! ¡Dale! ¡Papi, hija! ¿Usted me viera robando moto, socio? Te mandé un duro robando. Vámonos. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer, papá? A empujar, a empujar. ¡Duro, duro, duro! Vale. ¡Duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Vamos! Mano, ¿dónde estamos ya, eh? ¿Dónde estamos ya? Espere, espere, espere. ¿Por dónde vamos a agarrar? Ok, por aquí no se puede. No se puede. Parce, no se ve en nada. Mano, ¿estás miedo la rata o no? Eh, pues estoy jugando contigo. Me están dando la miedo las ratas, eh. Buah, no convives con ellos. Ey, escucho paso a la izquierda. ¿Alumbra a la izquierda? ¿Alumbra aquí? Parce, pero... ¿Ve por aquí? Buah, esto es pura mierda, eh. Por aquí, por aquí. No, no, por ahí vinimos, por ahí vinimos. Ven por acá, ven por acá. Por ahí ya acabamos de llegar. Esa es la puerta. ¿Dónde estás? ¡Oh, shit! ¡Mire! ¡Marica, no te veo y me quedé! ¡Marica, no me abandonaste! Ya, ya, te veo, te veo, te veo. ¿Qué haces rata, Juan? Estamos escapando juntos, no usted solo. Venga, venga, venga. Uy, parce, pero con esta teja de sim vamos a hacer resto de ruido. A ver. A ver, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí, dale. Nah, igual estamos muy en el sótano. No se escucha, eh. Marica, las cárceles todas tendrán todo este sirecuito, Juan. Es que es una locura, eh. Es que, parce, yo creo que si eres inspirado en un chasis de una cárcel de la vida real. Sí, sí, tiene que ser. No hay nada para agarrarse. ¿Qué se te ocurriría a ti, Jota? Bueno, pate gallina, lo de siempre. Pero es que estamos muy en el alto. Ay, espalda con espalda, eh. Efectivamente, eh. Uy, claro. ¿Cómo no pensarlo? Si es lo más básico, eh. Esto lo enseñan en cuarto de primaria. Jota, no. Dale, a ver. No, tienes que darle en el punto, eh. ¿Vale? Dale. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pilas, pilas, 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 pilas! Dale en el punto que es, eh. ¡Dale donde es! ¡Dentro de lo amarillo! ¡Sí, yo sé! Bueno, ¡ah! ¡Perro! ¡En lo amarillo! ¡Va! A ver. A ver. Jota, te estás quedando. Te estás quedando, perro. No, señor. Ahí vamos. ¡Ay, no! ¡No, ahí sí, hermano! ¡No! ¡Me quedé, me quedé, me quedé! ¡No, no, 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 no! Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, yo subo, yo subo, yo subo, yo subo. Tres, dos, uno, ya. ¡Espera, ahí ya! ¡Uy! Bueno, es que no fallo, eh. ¡Oficial, oficial, oficial! ¡La buena! ¿Todo bien? ¡Saludito! ¡Ah, estamos jugando, hermano! Ya no me puedo entretener con los amigos. De verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Mano! Ahí, los dos. Vamos. ¡Téngase, téngase, téngase duro! ¡Vámonos! ¡Qué fácil, eh! Señor agente parchado, eh. ¡Saludito, Nick! Nick Crack. A ver. Por fin, por fin, ¿qué? ¿Te da el miedo a la altura, Jota? Un poquito. La verdad, sí, eh. Una llave inglesa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡En el taller! ¡Ay, marica! ¡Es que está escapestadurísimo, eh! ¡Nos tocó devolvernos! ¡Nos tocó devolvernos! ¡Tira usted primero! I guess it's the same way down, right? ¡Falex, yo lo dejo! ¡No! ¡Que ya sabemos cómo bajar! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy bien! Truco de infancia. Nos tiramos juntos y muere el de abajo. El de arriba queda vivo, ¿no? ¡Uah! ¿Qué hacemos aquí? No salir por arriba. ¡Nah! Claro, llave inglesa para esas tuercas, eh. ¡Con los dientes! ¡Con los dientes! ¡No! ¿Por qué no se nos ocurrió antes de bajarnos, eh? ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Mira la llave inglesa, eh. No, pues este man solo lo cogemos y le damos tres golpes y ya. ¡Ja! Cada uno da tres golpes. Somos profesionales de la pelea. Sí. Sí, sí, sí. Va. Parce, muy genial la historia. Lo que toca hacer. Muy bacano, eh. Cómo se va desarrollando el juego. Buenísimo, eh. Espero a ustedes también les esté gustando, amigos. ¿Quién les está gustando? No, es que está bueno, eh. ¿Sí o no? Parce, pero ¿cómo hacen para meterse en el taller así de breve, eh? No, todos tienen acceso. El que quiera puede trabajar en el taller. Mira, tú puedes trabajar. Yo trabajo aquí con el martillo. ¡Cepilla, cepilla! Cuida. ¡Cepilla! Cuida. Cuida la llave inglesa a la celda. Vale. Pero chimba que nos hubieran puesto a bajar a nosotros también, eh. Llave inglesa. Si la intento coger, ¿qué? La pere que la tiene este man. ¿Cómo que no? Mano, la necesitaba, pero perdón. Bueno, hay que tratar de entretener a este man, eh. Venga y le habla usted y yo cojo la llave. Venga y le habla, venga y le habla. Espere, 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 espere ¿Aquí qué hay? Es que pase, mire No, es que es por donde podemos Llevar la llave inglesa, pero claro Hay que ¿Ese manel que la tiene? Sí, 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 háblale, háblale ¿Qué quieres? Epa, epa, epa ¿Qué quieres? Dile que nada Dígale Una pregunta rápida, o baja esos hongos y ya Aquí la meto ¿Ya la metió? Sí, 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 sí ¿What the fuck? ¿Por qué no me dejó meterla? Espere, porque seguro necesita el martillo No me deja meterla, eh Uff Voy a ver yo a ver si le puedo ayudar, Jota Espera yo a ver Sí, espera, 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 espera Párate aquí al lado, párate aquí al lado Párate aquí al lado Dale, dale, dale Dale No me deja, eh, no me deja Dios Hay que colar las disques a la celda, dice Uff Ah, las celdas aquí, tan pendejo Ah, tienes que ir tú al otro lado Dale, ve, 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 ahí, ve, ahí, recibe la Vale, vale, recibe la, ahí, recibe la Espere, 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 ahí verás Vale, claro, porque hay cosa metálica Sí, 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 sí Pásala, pásala, ahora sí Mano, pero eso tumba, tumba, tumba Ahí, ahí está, ahí está, ahí está Vale, 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 vale Espera, espera, todavía no te vayas No te vayas, ni vuelvas a entrar, que pita Eres marica, huevón, de verdad ¡Parse, no me quise meter! ¡Aaah! ¡Parse, no me querías meter, eh! Dios mío, celos sin errores, eh Vale, vuélvete a salir, vuélvete a salir rápido, eh Vuelvete a salir rápido Voy tan idiota, perro, y me meto de por ahí, eh Eres marica ¡Epa, epa, 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 ey, 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 ey! Es que eres marica, me dices, te pino, eh Marica, si es un coso detector de metales O sea, es obvio que si te vas por ahí, te descubren Y eso es la idea de que esté al otro lado Entonces, mente, te mete, llega para acá Hágame, vuelvo y me paso por ahí Aquí, ahora yo voy a salir, espera, espera, espera que yo voy a salir Epa Y sea listo, termine mi trabajo Hay que tratar de colarla, eh Vale, eso anulará Vale, ahora sí puede volver a entrar Uy, espera No entiendo, espera, yo miro qué hay adentro, eh Espera, yo miro qué más hay adentro Que podamos hacer Uy, este man Espera, espera, espera ¿Será que podemos sacar alguna otra cosa que necesitemos? No, pero ¿y qué? No, no creo Nah, cuela la llave a la... Vení, vení, vamos por acá Claro, me imagino que era otra forma, eh Yo creo que era otra forma Miren, miren los reclusos ahí haciendo ejercicio, parce Ven, 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 por aquí, ven, por aquí Uf Claro, yo creo que dañamos el detector de metal Que está aquí a la entrada para que no nos cojan, eh Uy, 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 no, 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 no No vengas todavía, eh No están requisando, uy, uy, uy Si te quedas acá y yo voy a la celda para que me la entregues Quédate a ese borde, eh Va, 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 quédate a ese borde, eh Dale, dale Creo que va a ser lo principal Sí, 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 sí Espérate ahí, voy a salir rapidísimo a la celda, eh Al patio Uy, esto aquí, ¿qué? Ah, por aquí me la puedes pasar, creo, eh Pero, espera, espera entonces Ya, ya sé por dónde Sí, devuélvete No Devuélvete Sí, 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 tranqui No, 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 por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí No, 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 no Vale, menos mal está dañado Devuélvete del todo No, 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 por dónde estabas Por dónde estabas lo del oficial, eh Antes de llegar al oficial Dale Llega ahí Eso Ahí, espera, espera No, sube, 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 sube Y sigue derecho No cojas a donde el oficial Sigue por... Eso, esa ventana Ah, ya, 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 ya Vale Tome, coja Pero que no le voy al topo Dale, 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 dale Me la meto en las huevas Eh Venga, pase, venga, pase Venga, pase, a ver Dale, pasa A ver si me abre Bueno, no nos quiere abrir Ahora, 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 ahora Vamos, vamos, vamos Buenas Bueno, oficial Es que ese man es el que nos tiene que abrir Esto lo hago Para divertirme Sí, ahorita vamos para la celda Y tenemos que meternos por el hueco Y toda la cosa, eh Uy, aquí, ¿qué? Uy, aquí, ¿qué? ¿Cómo hacemos para burlar? Vaya, intenté usted hablar Y luego yo me meto, eh Epa Lo tengo Lo tengo Mi celda, mi celda Buenas Mi celda, va Llego a mi celda Llego a mi celda, tranqui No me embalé, lo me embalé ¿Cuál es la número? ¿Cuál es la mía? Llega, llega, llega por ahí Llega por ahí Me está parado el tombo, eh Ay, nos pillaron Llegó visita Buenas What the fuck Eh, contra los barrotes ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Ay, tú dijiste que yo tenía drogas, perro No No Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Pásala, pásala, pásala aquí Pásala Ah, ya Y cógela Vale Ya, ya, ya Quédate tranquilo, eh Quédate tranquilo No Ah, sí La puedes esconder ahí, eh Vale Me van a encontrar lo del baño Si mueven el baño Me pillan Van a me pillar Uy, ahora usted, papá Uy, ahora usted Madre Oficial Jeje 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 Hay una canción que hay Ay, oficial Jeje Jeje No me haga cosquilla, oficial Yo soy celoso Jeje Ay, no Celoso, dice Va La tenemos Fuf Nos salvamos por los pelos del culo, eh Por los pelos de Loco Loco Is Ve a su mujer Ay, tengo Tienes mujer, perro Te piró lo peor, eh Lo pegón que eres, papá Ella nos va a ayudar con la volada, eh Bien, eh No te preocupes Legal con un, con un, con un, con hurtos encima, eh Y asesinato tengo No, 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 no Ahí está Va Oh, marica Usted tiene a su hijo engañado de que está en Italia Está andando con una puta rata Hijo Ok Ah, se va a venir, eh ¿Y usted qué? ¿A quién está esperando allá? ¿Al aire? Ay, marica Tengo una vida triste, huevo No Marica ¿Por qué tú tienes mujer y la besas y yo no tengo a nadie, perro? No, perro Es que hasta en el rol de aquí y en todo lado te toca solo, eh ¡No! ¡Tienes una embarazada, hijo de la garanchingada! ¡No! ¡No! No, 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 no Mi propio hermano. Le dicen por be gallo. La tengo embarazada. La tuya ya tuvo, ¿eh? La mía ya tuvo, ¿eh? Sí, señor. Qué hija de... Es que todas son iguales, Fabric. ¡Todas mienten! ¡Todas! ¡Todas mienten! ¡Hashtags todas mienten, amigos! ¡Hashtags todas mienten en el chat! ¡Todas! ¡Todas! ¡Todas mienten! ¡Payasa! ¡Que lance la piedra! ¡La primera que no mienta! Ni una. Ni una. Ni un... Ni nos descalabran, ¿eh? Mano, buenas patillas de Cristóbal Colón, ¿eh? Uy, ¿está bravo o qué? No, no, no. Estamos planeando algo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hasta aquí el director de hoy? ¿Cómo? Se jodieron. No van a ver cómo nos escapamos. No, creo que ya es capítulo 2 y hasta aquí dejaríamos el primer capítulo, ¿no? Sí, sí, sí. O esperemos a ver, no sé. Esperemos. Pero esto... Está bueno, ¿eh? Está muy bueno el juego, Paco. Está muy, muy bueno, ¿eh? Esto lo hago... Pa' divertirme. Pa' divertirme. Pa' divertirme. Pa' divertirme. Cuando las mujeres nos mienten. Esto lo hago. Todas mienten, eh. Pa' divertirme. Pa' divertirme. ¿Quién está ahí parchao? Nosotros. Obvio, rey. ¿Dónde estábamos la otra vez, pero ahora con la llave ingresa? ¡Parecho, socio! ¡Préndalo, préndalo! ¡No! It ain't happening. Bueno, papi. Ahorita sí. Ya va a ver cómo es que voleo, socio. Póngale cuidado cómo es que voleo, pa. Póngale cuidado cómo es que voleo. Dale, pa. No, pase mejor que esté para acá, ¿eh? Rótela, 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 rótela. Rótela, 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 socio. Rótela. Y ojo con... De vértigo, ¿eh? Dale, 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 AJ. Rápido. La otra. Manolo, estoy dando rapidísimo. Dale, 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 dale. Esto lo hago pa' divertirme. ¡Ah! ¡Mucha fuerza, hermano! ¡Ah! No puedo. No conseguimos aceite pa' echarle a eso porque estaba muy duro, ¿eh? ¿Te gusta duro? ¡Sí! ¡Ojo, ojo, ojo! Me iba a ir al hueco, ¿eh? Mero fastidioso. Manu, ¿esto qué? Ojo, no pase aquí la de los metales. No, 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 sí, claro, pa' pasarla bien. A ver, venga pa' acá. Vea, pa' solo de los metales, ¿eh? Venga, venga, venga. ¿Esto? ¿Dónde lo ponemos? Espere, espere, le digo dónde. ¡Aquí! ¡Aquí, Jota! Manu, usted no era muy inteligente. ¿Y qué hay aquí? Nada. ¡Manu, aquí en esta alcantarilla, acá! Es que hay que ser de verdad, ¿eh? Que aquí me dice. Dale, dale, ahí, ahí, déjala, déjala. Vale, salta. Quitemos esto. ¡Ojo, me descalabra, ojo, me descalabra! ¡Ojo! ¡Ey, ey, ey! ¡No estorbe, hermano! ¡Ojo! ¡Ave, María! Manu, y solo puede entrar tú. Vale, ya. Manu, esta misma noche, ¿eh? Esta misma noche. Todo se sabe, todo se supo. Ágale, ágale, Jota, ágale, ágale, ágale. Vámonos rápido. Pase, 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 pase. Uy, hermano, le tiene miedo a las alturas. Más o menos. Yo también. Más o menos. ¡Ojo, ojo que hay guardias, ojo que hay guardias, ojo que hay guardias! ¡Escondete, escondete, escondete! ¿Y ahora? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sin mucho ruido, eh, sin mucho ruido. Espérate, espérate, espérate. ¡Cállela, ETA! Vale. Ya, 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 ya. Manu, por esta otra puerta. Esto debe estar cerrado. ¡Ay! ¡Jota, prendieron las luces! ¡Venga, ayúdeme, venga, ayúdeme! ¡Ayúdeme rápido! ¡Pero prendieron las luces! ¡No, par, se nos... ¡Vean! Dale, una, dos... ¡Que me la apagué! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Con los truenos, vale. Diez segundos después de un trueno cae. Una. ¿Cuándo suena un trueno, eh? ¿Cuándo se escuche? ¡Ahí! ¡No, pero... ¡Espera, espera, espera, espera! No, parce, pero es que vos sos muy tonto, muy lento. ¿Que suene? ¡Ay, pero... Tranqui, 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 tranqui. Un trueno más. ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Pero mire, siguen los muros, eh. Buah, ahí hay torres. Dios mío. Vale, tenemos que ir a la torre. Claro, si estamos debajo... ¡Uy, uy, uy, uy! Y otro ahí. ¡Ay, papá! Aquí nos tocó matar a todos con la llave inglesa, eh. Dejar inconsciente. Quédate ahí, quédate quieto, quédate quieto. ¿Voy yo? Píllame mi atravesura. Buah, que foder tengo, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Y pilas con el de la luz de arriba, ¿eh? Hay que no nos apunten del aro, ¿eh? Pilas, pilas. Vale, el de arriba volteó. Y vete pegado a esto. Pegado a esto a la izquierda, ¿eh? Pegadísimo. Pero es que aquí vi cómo cerraron esta puerta, parce. Pero tranqui, 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 tranqui. Espérate. Por ahí no es, por ahí no es. Hay que irnos por aquí por donde subimos. La otra es con la pata gallina. Vení, 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 vení. Hágale, hágale, hágale. Sube, 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 sube. Hágale rápido. ¿Y aquí yo arriba le doy la mano o qué? Subí. A ver. Dale, dale, dale. Ayúdame, 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 ayúdame. Sube, 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 sube. Dale, 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 dale. Hay pilas con el guardia que estaba al frente, ¿eh? Sube las escaleras rápido. Espera, 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 espera. Espera, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Dale ahí con el relámpago. Epa, 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 venga. Vámonos. No habrá algo aquí para defendernos por si las moscas. Una llave o algo. Yo creo que aquí tiene que haber una llave o algo. Mira, mira. Uah, no sé. Dale vueltas a ver si se abre algo. Yo le estoy dando vueltas al mundo. ¿Y eso para qué sirve? Vamos a ver el océano Pacífico. Ah, eso suena bien. Uah. Mano, por aquí debe haber algo. Busque, 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 busque. Espera, espera, espere. Tu perico. Liberal perico, ¿eh? Lo dejó ir. Stay here. Mano, aquí no habrá nadie. Mano, tenemos que buscar algo por aquí que nos ayude a escapar. Una llave o algo, ¿eh? Shh. Shh. Aquí adentro no hay nada, ¿eh? Por acá, por acá, por acá. Uy, marica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay alguien al fondo, ¿eh? Hay alguien al fondo. No, por aquí no nos podemos meter. Esta ventana tampoco. Shh. Uy. Shh. 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 Me la piden subiendo. ¿Seguimos bajando o qué? No, no, no. Métete acá, métete acá, métete acá. Mira, mira, mira. Acá está la salida, acá está la salida. No, no, no. Métete acá. ¿Dónde? Uf, acá hay dos guardias, ¿eh? ¿Sabes dónde estamos? En la enfermería. Jota. Jota, espera. Pero venga por acá. Bueno, ¿qué podríamos hacer aquí en la enfermería? Acá sigamos bajando. Espere, 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 espere. Mira a ver si puede abrir. No puede abrir. Necesitamos la llave, lo que te digo. Yo creo que la llave está acá, ¿eh? Mira, acá me aparece algo, pero... Ah, es para irme pegado a la pared, ¿eh? No, no, no. Sí, 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 sí. Creo que me vas a tener que ayudar. Entra a la enfermería. Intenta entrar a la enfermería. Aquí no, aquí no. Por atrás. ¿Dónde entraste a la enfermería la otra vez? ¿Qué? Con la cama. Yo creo que tenemos que ir los dos a dejarlos inconscientes, ¿no? Creo que va a tocar los dos. Venga, 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 acá. Venga, acá donde estoy yo. Venga, ¿dónde estoy yo? No, 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 devuélvete, devuélvete. Vamos a dejarlos inconscientes los dos, ¿eh? Como dejamos al otro, los dos. Uno para uno, ¿eh? No, atrás. Mírame, me pasaste. Ahí, ahí, a la izquierda. Agáchate, agáchate. Ahí estoy pegado yo al muro, ¿eh? Vale, vale, vale. Vente, vente, entra, entra, entra. Y coge tú a uno y yo cojo al otro. Coge tú a uno. Yo cojo al de la derecha. Coge tú al de la izquierda. Coge al de la izquierda. Rápido, rápido, rápido. Rápido. No tenemos llaves. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, salta por acá. Dos para dos, ¿eh? No te dejes alumbrar del foco, ¿eh? Arce, pero ya vamos a salir, ¿en serio? Uf, aquí qué, papá. Pues a llegar hasta allá. Camine, camine, camine. ¡Sanquí,anquí,anquí,anquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Canquí, pero elegante! Hay que llegar allá. Y solo hay una forma de avanzar, ¿eh? ¡Pilas con la luz! ¡Pilas con la luz! ¡Míralo a dónde va! ¡Ojo! ¡Uy, Dios mío, eh! ¡Uy, Dios mío! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, que me pilla! ¡Dios! Mano, baje, baje. Aproveche y baje. Rápido, a esa, a esa, a esa. Pégate ahí. Ya, 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 ya. Espérame, espérame un momento. Espera, espera, ¿dónde va la luz? ¡Métete rápido acá, ¿dónde estoy yo? Ah, bueno, avanza por allá, ¿eh? Me miraron, huevón. ¡Uf! Agáchate ahí, ¿vale? Yo veo dónde va la luz. Espérate. Espérate, espérate, espérate. No te dejes ver, ¿eh? No te dejes ver. No, 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 no. Relájate, relájate. ¿Pilas va al foco donde estoy yo? Voy llegando, voy llegando, voy llegando. Yo ya voy llegando, yo ya voy llegando. Vale, vale, vale. Estoy ahí, estoy ahí. Espérame, espérame. Eso, eso, eso. Dale, dale, dale. Espera, espera ahí. Espérame para que hallamos los dos. Dale, dale, dale. Estoy yendo. Estoy aquí, espérame. Espérame que vaya el foco atrás, ¿vale? Sube, 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 sube. Dale, dale, dale. Sube, 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 sube. Claro, me manda a mí para que si algo me arresten a mí, ¿no? El primero muere, el segundo sobrevive siempre. Agárralo, agárralo. Del cuello, del cuello, del cuello. Yo, mano. Dale, dale, dale. ¿Qué hace alumbrando? Tendrá unas llaves o algo. Espérate, espérate. Vale. Hicemosle acá a la oficina, ¿eh? Voy a alumbrar. Uy, no, 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 no. Vea, este cable, este cable. Porque apague el foco. Parce, aquí podemos salir, ¿eh? Agárralo, 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 agárralo el cable. Espere, espere. No, 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 no. ¿Cómo lo voy a agarrar? Y si salta desde acá. Espere, 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 espere. Estoy buscando. Estoy buscando. No, no encuentro nada, parce. A ver, yo veo. Mira. Con esto, con estos ganchos podemos irnos por acá, por el cable, ¿eh? Ve, 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 ve. Pero solo hay uno, ¿no? No, y hay más. Allá hay más. Coja. Voy, 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 por el gancho, voy, por el gancho. Dale, dale. Uy, hermano, esto sí resistirá. Ángale, ángale, ángale. Me la hago, en la juego. Me la juego. Vale, vale, funciona. Tira, 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 tira. Ven, 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 ven. Espera, 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 espera. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¿Qué es eso, eh? ¿Todo bien, Héctor? Lo lo ha dejado morir y escapó yo solamente. Ay, Dios mío, nos pillaron. Uy, mero tiestazo que me metí. Uy, 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 uy. ¡Corra, corra! Vamos, vámonos, rápido. ¡Corra, corra, esquive balas! Aquí, 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 aquí. ¡Ahora, ahora, ahora! Dale, dale, dale. Pase todo por tu culpa, ¿eh? ¿Para qué ha faltado esa luz? Este güey que no le tiró primero, marica. ¡Dale a ver! ¡Uy, hermano, la muerte es su muerte! Ángale, ángale, que no voy. ¡Ah, sí, papi, papi! Dale, 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 dale. ¡Va, acá hay un hueco, acá hay un hueco, acá hay un hueco, ¿eh? ¡Ah, acá hay un hueco! ¡Oh, me fui! ¡No! ¡No, vení, saltado! ¡Yo qué sé! ¡Ven por acá, ven por el camino! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy, detrás tuyo, ¿eh? Te voy a dejar la garuta, ¿eh? ¡Ay, marica! Ya no veo, ¿eh? Ya no veo nada. Ya no veo. ¡Escapadísimos, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡GG, eh! ¡Qué fácil, eh! A ver, uff. ¡Uff! ¡Vale! Genie, creo que es el capítulo uno. Esperemos a ver que termina la gobernación y lo tenemos. ¿Cuál es? ¡Hable, hable, hable, hable! En la cárcel, cuando atrapamos por ese hueco... Por ese hueco, ¿eh? Ya sabes lo de la espalda contra espalda. ¡Ah, te acuerdas, pibia! ¡Fácil, eh! ¡Pero, lea, lea! ¡Perro, lea! ¡Para traducirme a la gente! ¡Lea, pues tú! ¿Qué? Lo vi una vez de pequeño en un cómic. ¡Guau! Es que yo veo mucho cómic. Dime que estás de coña. No. ¡Ay, Dios mío! Aún no sé cómo dejar de liar. Aprenda a leer, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamooos! 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 ¡Primer episodio finalizado! Primer, primer, primer episodio. Logramos escapar ahora. Bueno, ya, dejémoslo acá, ¿no? Dejémoslo acá. Ahora ya luego nos van a huir de que no nos vuelvan a coger mientras escapamos de la selva. ¡Sí, señor! ¡Gigi, juegazo, eh! ¡Juegazo, me lo disfruté como nunca! ¡Juegazo, amigos!